Enfrentamientos en Cisjordania entre manifestantes y soldados israelíes el día previo a la celebración del Día de la Tierra. Ciudadanos palestinos y activistas internacionales organizaron la marcha entre cinco localidades cercanas a Hebron. Lo que debía ser una manifestación pacífica se convirtió en altercados cuando las fuerzas israelíes impidieron la entrada de la marcha a una carretera local. Los soldados utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y detuvieron a varias personas. Cada 30 de marzo se conmemora el aniversario de la muerte de seis árabes israelíes en 1976, cuando protestaban contra la expropiación de terrenos y la política israelí en Galilea. Mañana las principales marchas tendrán lugar en las regiones de Negev, al sur de Israel y de Sagnin, al oeste de Galilea.